Agradezco al compañero Ernesto Villegas Polhac, fue reincidente, Villegas fue ministro en el 2012-13 y luego se incorporó en el 2016-17, reincidente. Ernesto le agradezco profundamente todo el esfuerzo que hace con su honestidad. Su programa Toma Nota Venezuela, extraordinario programa, te felicito, que fortalecer ese programa. Bueno, Ernesto le he pedido entonces que asuma a partir de hoy una tarea nueva. Creo que tiene la madurez, la preparación, el perfil, la inspiración y el apoyo para ser el nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura y hacer una revolución profunda desde la cultura, con la cultura, de los valores, de la identidad nacional. Ernesto, además de ser un periodista sagaz, buen periodista, inteligente, es escritor, es un hombre creador de ideas, un intelectual orgánico del pueblo. Un hombre del pueblo, pues, pero es un intelectual pensador, un hombre vinculado a la vida de la cultura, al mundo de la cultura. Hay que hacer un gran esfuerzo, Jorge y Ernesto, que son hermanos además, compañeros, fraternales. Hay que hacer un gran esfuerzo para la batalla comunicacional.